y ustedes solamente hace nosotros también hacemos bolsos cebaderas gorritos chulas y esas zonas de este lado venga a grabar si hay un hilo que está sosteniendo ayer de dónde vienen ustedes de nueva concepción yo tengo unas compañeras allí de con la mitad un estado haciendo bordado y que a recibir un un diploma ya de costura y con la mente nos no dio una capacitación agarrando dos la de encima y comenzamos haciendo la orilleta estos son los hilos para darle forma a lo que es la orilla y de fuerza se va haciendo de nuditos y luego pues de esa se agarrando de esta para comenzar a mallar de acuerdo a la cantidad de mallas eso es lo que lo que se le echa en cada en cada vacillito pero se van agarrando dos hilos de este y ellos les va trabajando para poder mallar y aquí pues vamos haciendo agarrando dos de abajo y uno de arriba que es donde da el mallaje bien bien bonito y usted cómo aprendió este oficio fíjese de que yo mis abuelos tenían el toque especial en tejer hamaca y tejer bolsa la bolsa lo hago en talleres la bolsa es ya le voy a mostrar una foto que tengo que lo que es el macramé también que es que trabaja hago desde chalecos chalinas si quieren caminos de mesa esto se elabora de toda clase y lo que es crochet pues infinito en hacer hasta blusas sombreritos ahí les voy a mostrar algo que les va a gustar hacemos boinas también en este tejido mire ese bolso tan bonito lo hice usted mire ahí estamos trabajándolo y hacemos el diseño que que nos ingeniemos le damos forma al tejido lo que que quiere hacer porque de esto hasta que una hamaca si es hamaca usted solamente por pedido usted solamente por pedido por pedido encargo pero yo muestro siempre algo y y bueno allí la gente que necesite algo pues les hace que desea hacer de ese tejido no importa esa hamaca sea crochet sea macramé sea tejido en el marco porque yo le trabajo en el marco y bueno hay muchos detalles bonitos en artesanías y con lo que me encanta decorar es con perlas de madera porque eso es para mí y los brillitos que les trabajo también en lo reciclado lo que es en cartón lo que es en botes plásticos cuánto talento cartón de huevos yo le hago infinito manualidades de ellos y eso lo he aprendido con talleres piense de que me encanta mucho y yo mi amor en todo son las hojas me encanta mucho la naturaleza y yo les digo que cuando era chiquita me iba a los montes y a veces por eso aguantaba porque me podía pasar algo la cuestión está en que me gustaba hallar pajaritos en nidos y flores las hojas que que calidad de hoja estaba en cada palito pero es que a mí me encantó floristería también en floristería tengo infinito también mira como tiene allá este es un trozo de madera que le trajo a mi papá el de la esquina ella lo ha llenado de flor todas estas flores entonces ella las ha hecho no las flores no solo el arreglo pero le hago flores de todo lo que usted quiera que le haga flores de temetal de tu sabes semillas de servilletas de servilletas yo le voy a jugando jugando en la mesa hago flores pero sí eso es bonito y guardo en las manos infinito en hacer porque cuando hay fiestas así que celebran cualquier festival a veces no saben quién puede hacerle todas esas cosas ay yo infinito el todo saber qué quiere cubrir con flores o con tejido qué clase de tejido desea todo eso ahí me tienen y esos vestidos cuando porque en las escuelas hacen vestidos reciclados sí han visto al que de periódico de Tusa nunca han buscado para que haga esas cosas el que toco gana más ajá el crochet el año pasado hizo uno con vistas sí este año que salga la gaby en la escuela en eso y vamos a venir a hacer el vestido aquí este número y que me lo hagas así mire que bueno que a veces pues un chilipazo que no hace pero si la realidad al material yo le entiendo que desea hacer porque yo estudié diseño de modas y en diseño de modas pues hay mucho que hacer usted es bien conocida aquí entonces ya sé que no sé les voy a comentar que algo que ustedes ven allí lo borran pero sí fui llamada en INPEP hace dos años ¿y eso qué es? fui empleada soy empleada de allí INPEP ya les voy a mostrar una camisa de los jubilados pensionados estoy dando talleres allí y yo pensé que era yo pensé que eso lo era por un momento y que estoy infinito meses el jefe hasta que ya no camine porque le gustó mi trabajo no hombre si toda esa gente jubilado pensionado ya tengo bastante gente reconocida hecha la pena los hijos nietos y cómo están con el tema de horarios porque pues si alguien les hiciera un pedido de algo porque pues la gente podría decir mire me gustaría una hamaca así le mandan una fotografía y usted le dice si la podemos hacer de esa manera y le entendemos y si quiere hasta cortinas en macramé se le hace en crochet si quiere su nombre propio se le hace pero hay mucho que hacer pero siempre se les pide como unas dos semanas de anticipación por si ya hay pedidos y y salir con bien además este es un trabajo 100% artesanal bicho así que pues ustedes saben que el trabajo artesanal propiamente pues pues vale mucho más y cuesta mucho más por lo mismo vale más entonces pues bueno la gente que vive ya en Estados Unidos saben de esos temas saben que el trabajo artesanal allá es muy valorado y pues que lleva tiempo entonces se hace el pedido con anticipación y pues aquí se los hacen permítame si gusta de su número de teléfono y su nombre completo para alguien que la quiera este contactar con algún pedido especial pues para usted pues mi nombre es Fidelia Antonia Galdámez de Escobar vivo acá en Concepción Caltefe que Barrio Las Flores donde está la marca más grande del mundo y a la vez pues decirles que aquí hay variedad de trabajo mano de obra calificada supuestamente lo que me dice mi gente que me busca y luego pues se les trabaja en maquillitas en lo que es tejido macrané tejido crochet bordados amados mantelitos que lleven ruedos bonitos en crochet y en tela pues el bordado amado en especial y luego pues ahí vamos a haciendo lo que ustedes pidan hay mucho mucha variedad en tejidos en costuras también que de acuerdo a lo que desee vestidos típicos en especial también y si un día desean pues cualquier cosa yo les entiendo que me manden fotografías para poder elaborarles cualquier vestido cualquier detalle y que materiales necesitan mi número de teléfono es el 70 58 33 32 gracias después yo lo voy a poner en el video en la parte inferior ya no voy a enseñar ella algunas pero estas miren queríamos mostrar ah ese es un toallerito lo he hecho en yute le he dado ese ancho porque el significado es que así viene ya el costalito como se llama es un rollito en yute que es una tela y luego pues formarle detallitos si lo quiere para la cocina bueno está decorado para cocina para poder donde tener la toallita allí y para el baño pues ya hay otros detalles o sea no es solo una cartera sino que ella le da sus detalles bonitos mira flor está bonita el color de esto está perfectamente combinada y bonita lo bonito que todo le va a borrar y le lleva bolsita adentro mira esto que linda ay mira esto que linda como le digo que las telas son mi vida son mi alegría de trabajar en artesanías bordados a mano que es esto esta me gusta la decoración que le da mire esas se les hace el diseño que ustedes pidan ahí está está linda y redondas cuadraditas si las quieren como como cuánto vale esas están en 15 dólares ya la tienen uso mi hija pero y también les hago aquí tengo fometiqueras y fisteritas que tengo ya se hace desde se hace desde lo más chiquito hasta lo más grande le tengo esta fometiquera todo va forradito ahí pueden ver que y pues les tengo esta ya la vieron le tengo esta que bordada y esta lleva bordada a mano tejido crochet y miren los tirampillos y cuánto tipo hace esta por ejemplo fíjense que me hago una o dos al día de acuerdo al diseño porque yo le hago hasta ojito un montón de detalles y eso es lo que me gusta que le hace detalles bien bonitos le hago las cebaderas miren las matatas chulas para señores pueden ver se los hago hasta en pita se los hago en se los hago en hilo algodón para los que no lo saben las que son hechas de este material no son tanto para pesca son como para salir para salir porque esto va forrado ahorita no le he forrado pero esta lleva forrito en la universidad yo en la universidad conocí gente que sí a veces llevaba sus cuadernos así pues sí porque de verdad son muy prácticas son muy prácticas y les cuento un cuento y más que me encantaron mis gorritos esto siempre va en todo proyecto de trabajo pues ahí lo llevo y quien sea desea aprenderlos a hacer no es difícil es todo bien fácil y aquí les tengo también a Perete no sé si pego con ustedes hago gorros con el barrio hago gorros y esto significa que cualquier nombre se los puedo aplicar tan bonito bien pero es que más lo tengo que tiene talento que aquí ahí tengo boinas brillitme las luces ella se llama Karen Brillit estas son boinas esto queda bien re lindo sí están bonitas pero es me puedo poner no voy a verte ay no la puede lucir así la puede lucir para atrás de cualquier forma la puede lucir tan bonita y cualquier forma otros tejidos se le hace y aquí le tengo pues donde poner papel higiénico siempre en policeda humilde en detalle pero esto miren bichos ustedes lo ven lo ven así sencillo pero esto está bonito para restaurantes y hoteles cuánto cuesta este este lo tengo en 15 es policeda policeda pues sí y a puro palito miren que no se hace de verdad bichos este esto está bonito para decorar las habitaciones de sus hoteles de sus restaurantes y los baños de sus restaurantes entonces está muy bonito la verdad bonito y ella ella me gusta que ella tiene su toque como bien es que es bien detallista pues no es algo así simple y veo que es perfeccionista porque si usted se fija las rosas las rosas revísela bien hechita cada pétalo y todo miren si no me creen miren linda linda está tiene buena mano y pues ustedes si tienen dudas sobre algún producto por ejemplo el precio de hamacas de qué tipo de hamacas de qué tipo de hilos qué tipo de medidas ustedes la contactan en el número de teléfono y le preguntan cuánto costaría esta hamaca y pues si ustedes van a venir de visita a El Salvador igual pues la contactan y le dicen mire yo voy a andar por allá el mes de mayo cree que me puede tener una hamaca así ya sabe cuánto me va a costar hacen el trato y pues cuando venga o si no pues un familiar suyo pues la viene y la paga pues no sé si ella los pedidos lo hace con anticipo con anticipo de acuerdo a la cantidad y bueno el tamaño de la prenda dos semanas una semana un mes de acuerdo a lo que necesiten pero en cuanto adelanto de dinero piden un adelanto si se pide un adelanto para poder ir viendo comprando el material además para material y ahí bueno sentirnos seguros que si lo quieren no y está bien eso justamente le iba a decir eso porque ya en el video pues entonces este pues pueden salir de clientes del exterior entonces si señores la contactan el número de teléfono pues cierran un trato le mandan un anticipo del trato y pues para que ella pueda empezar a trabajar por lo que ustedes tanto desean bueno entonces nosotros le agradecemos muchísimo a usted y a su hija que pues no hubiera sentido vergüenza de salir y pues nosotros pues ya nos vamos a ir trasladando para el centro de Concepción que es el Tepeque agradecemos muchísimo por habernos permitido grabar lo que hace tan bonito y pues de verdad esto es talento chalateco bichos nosotros como chalatecos por lo menos deberíamos estar obligados pues a compartirlo y que más gente se entere muy bonito lo que hacen de verdad todo muy bonito se la va a comer el tigre se la va a comer el tigre tigre se llama el tigre mi niño bello si jugamos todos los días comiendo nosotros amamos los perritos pues decirles que yo ahí estoy trabajando tres veces a la semana son tres días lunes, miércoles y viernes si tengo dos días vacantes y si el sábado lo necesitan pues y esa oficina donde están están aquí abajito del hospital de Chalatenango al frente del doctor Coto al frente en unos palitos y todavía hay cupo para más alumnas si quisieran llegar ah pues miren pues miren pues entonces eso nos facilita las cosas fíjense pues entonces ella está impartiendo esas clases entonces pues si usted puede acercarse pues a pedir información pues pueden acercarse al jefe y también pueden llamarla ahí directamente para pedir información ya escucharon ahí cerca ahí en Chalatenango cerca de donde al frente del doctor Coto ajá al frente del doctor Coto él fue alcalde verdad pienso que sí creo que él fue el doctor Coto el alcalde yo no recuerdo estuvo en movimiento es lo que no como yo comienzo a conocer a esta gente pero le digo tengo tantas lamentades los hijos los nietos las nuevas pues mire entonces ahí pues la gente puede llegar mire porque pues ahora sí que ya tres días a la semana pues usted está impartiendo estos talleres en Chalatenango entonces pidan información al número de ella y pues ahí acérquense si quieren aprender si les gustó lo que vieron pues vayan y aprendanlo ahí a Chalatenango nosotros ya nos vamos a ir despidiendo gracias por todo de verdad y pues gracias por toda la amabilidad y por mostrarnos su bonito trabajo así que nosotros nos despedimos pero no sin antes pedirles de que nos sigan en todas las redes sociales como Nuestro Salvador que saben YouTube Facebook Instagram y TikTok como Nuestro Salvador un canal 100% Chalateco siempre compartan el contenido suscríbanse y pues seguimos apoyando pues al emprendedor pues esperamos que todo este talento pues sea aprovechado de mejor manera así que pues vayan vayan a las clases entonces bendición a todos cuídense mucho y pues ahora sí despedimos especial pues que todo les salga bien sus propósitos sus proyectos y que bueno bueno que me han aquí hallado en casa porque soy vaga por el trabajito soy vaga pero si Dios me los cuide me los bendigo donde estén y bueno hasta pronto hasta pronto sé que un día nos vamos a volver si quiere escuchar ya que no nos podemos ver sí pero sí por este medio pues me están viendo y sé que le vamos a dejar anotado ahí pues el nombre del canal pues para que si quieren ver este video próximamente nos despedimos muchachos nosotros ya vamos a agarrar el camino